El gerente municipal, Patrick Quispe, informó sobre el proceso de ejecución del asfaltado que se viene realizando en Chicama Pueblo, donde se busca mejorar la imagen de esta localidad que por muchos años estuvo sumergido en polvo y tierra. Hoy estaríamos terminando ya por la tarde esta calle y pasaríamos a la plaza de armas para continuar. El día de mañana estaríamos terminando en la calle Libertad. Sabemos que para poder aplicar carpeta asfáltica primero se hace un alfaramiento del terreno, lo que hemos venido haciendo los días atrás, como es poder excavar el terreno natural hacia cierta profundidad y cambiarlo por un material de préstamo, que en el caso ha sido afirmado. Este firmado se ha compactado luego hasta poder tener una resistencia acorde a que se aplique luego lo que se ha hecho el día antes de ayer y ayer, luego de eso vamos a pasar a colocar un sello y después ya, bueno el sello va con arena para poder terminar la parte de lo que es la colocación de la carpeta, luego de eso ya vamos a pasar a hacer el barrido y a posteriori pintar para que quede ya definitivamente el uso de las pistas totalmente. Todo eso usted me dice que el día de hoy, digamos, toda la aplicación de la carpeta asfáltica el día de hoy se estaría culminando aquí en La Grau. Así es, el día de hoy vamos a tener que culminar los trabajos de lo que es la colocación de la carpeta para luego de esto ya comenzar a colocar el sello con la arena respectiva y de ahí ya daremos el tránsito para que los mototaxistas y todo el parque automotor puedan utilizar, ¿no? Bueno, básicamente pedirles su entendimiento, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo tiene las ansias de transitar al margen de que esté con carpeta o no yo sé que todo el mundo tiene que movilizarse de un lugar a otro pero hay que entender de que en este momento que se están haciendo trabajos pues tengamos la paciencia y el entendimiento para poder esperar ya que una vez que estén sus trabajos terminados como lo que están en la calle Progreso o en Chiclín todo el mundo transita de mejor forma, ¿no? Ya no van a estar los baches, no va a haber el tema de la incidencia del polvo se va a reducir mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar un poquito para poder tener una mejor vía y con eso mejorar la transitabilidad que no hemos tenido por muchos años, ¿no? También hizo la exhortación a la población a tener paciencia con los trabajos que se vienen ejecutando y anunció que terminadas las labores se estará analizando la colocación de rompemuelles o reductores de velocidad Lo ideal es tratar de reducir la velocidad pero también hay que entender de que cada vía, cada avenida tiene un límite de velocidad y eso es lo que principalmente cada persona debería entender, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos colocar rompemuelles, ojos de gato o cualquier reductor de velocidad yo creo que primero debemos empezar porque cada persona entienda dónde está y en el espacio que se encuentra Yo creo que uno cuando pueda manejar por la rapidez puede ser por muchos factores pero hay que entender que también a veces somos peatones y necesitamos que quien esté manejando nos respete entonces hay que entender eso, ¿no? Yo creo que primero hay que reflexionar cada uno qué debemos o no hacer y desde luego la municipalidad va a hacer siempre los esfuerzos por querer tener controlado no esperemos que simplemente tengamos una multa o tengamos un reductor para entender de que muchas vías circulan niños, jóvenes que a veces pueden no estar percatados y la velocidad es un enemigo muy grande de esto, ¿no? No esperemos que cuando ya tengan una carpeta y puedan circular a mayor velocidad haya accidentes aquí, ¿no? porque eso no es la idea Más bien, sí, como tú manifiestas, también hay que exhortar de que no pasen temporalmente porque puede perjudicar los trabajos, ¿no? El día de hoy en la madrugada y ayer también hemos tenido la presencia de vehículos pesados que evitan el peaje, ¿no? Los hemos puesto a disposición de la policía se ha coordinado con el área de transporte hoy otra vez ha vuelto a suceder eso en horas de la madrugada y siempre hay que estar alerta como población, ¿no? Me gustó mucho que los vecinos de la calle Grau detuvieron al conductor de este vehículo pesado y se pudo llevar a la comisaría para que se haga la respectiva sanción me imagino que le hayan interpuesto, ¿no? Hay que recordar que como ya se manifestó hay una ordenanza que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por estas avenidas al margen de la carpeta es porque no es una vía para eso entonces, bueno, la acción que se dio ayer con los vecinos de la calle Grau fue buena esperemos que siempre mantenga a todos los vecinos eso porque solamente la unidad va a poder ayudar a que nuestro estilo de vida mejore y respetarnos todos que es lo que siempre queremos lo que queremos Gracias.